bueno amigas amigos bienvenidos a un nuevo encuentro aquí por nuestro canal youtube Lodafo no se te palo y por fm revolución de la plata argentina 98.9 estamos llegando desde argentina a todo el mundo a través también de www.revolucion989.com.ar es www o www a esta altura porque otro día una chica me corrigió me dijo es www yo me quería matar digo pues no sabía si la verdad o no este mónica vos tendrás algo para aportar algo es www la gente corrige porque es gratis es www y yo digo no para no yo capaz que estoy errando me cambiaron de con todas las cosas los cambios que hoy en día hoy porque son tanto capaz es porque es de otro país después es que a mí no me da la cabeza para tantos cambios yo creo que me quedan clavos en la época de artigas y las voladoras y los indios yo que sé no no sinceramente la verdad que me llamó atención yo digo www.revolucion989.com.ar libertad en estado puro aquí en para la patria grande de artigas como dice nuestro compañero alberto raimundi que bueno que tiene ese gran programa que está de tarde te lo recomiendo diario claro que sí diario de la revolución está impresionante está picante ese programa está muy picante que la más la gente se dice de todo poco está buenísimo porque además alberto es un tipo de un carácter muy fuerte pero siempre con su con su manera de pensar de mente o sea tiene una forma directa de pensar pero siempre dejando la libertad para que el otro pino lo que lo que quiera no pero y eso es lo importante de la libertad claro y eso pero además se ponen charlas a veces tensas pero después termina todo bien viste está buenísimo me gusta el programa decisión lo recomiendo a la gente que está escuchando en este momento revolución que escuche el diario de la revolución diario de la revolución que está antes de nosotros está de nombre además no está desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde así que bueno aquí en fm revolución de la plata argentina y para los que nos están escuchando en youtube métanse en www revolucion989.com.ar y escuchando la promoción de revolución bueno mónica esta semana tenemos la casa del dragón puede ser hermosa hermosa sería la casa del dragón house of dragons de hbo sale los domingos a las 10 de la noche un capítulo por semana no compite contra nosotros así que que las vean tranquilos no compite ni contra el fútbol bueno cuando termine el fútbol más o menos y no puede igual viste que queda o sea sale las 10 de la noche pero no lo puede ver a la hora que quiere no porque nosotros estamos a cualquier hora porque viste que ahora estamos desde las 0 horas del día lunes hasta las 7 de la mañana con fútbol claro todos los partidos fútbol ya que termina de ver la casa del dragón y se enchufa la revolución y se enchufa porque además uno queda tan tenso que tiene que ver otra cosa porque tanta atención no porque es una serie espectacular que estábamos esperando más o menos desde hace miles de años que saliera te cuento un poco es la precuela de game of thrones te acordás de game of thrones bueno es basada también en una novela de george rr martin al que queríamos un montón lo dejamos de querer y ahora medio que lo queremos de nuevo en este caso se llama fuego y sangre se sitúa 200 años antes de game of thrones y 172 años antes del nacimiento de danerys high garion importante dato para ubicarnos más o menos en el en qué parte de de la historia está siempre en el universo de monstruos no es la misma historia pero antes es una precuela estamos mucho con los universos vamos a ver que nuestra nueva etapa de que vamos a empezar a a ver ahora series y pelis nuevas es como que se van enganchando los universos y es como que claro porque vos imagínate es una serie del tamaño de game of thrones te queda el vestuario te quedan los escenarios te quedan las armas te quedan qué hago y hago otra historia no y uso más o menos lo mismo las escenografías son más o menos parecidas un poco más destruidas porque son como anteriores pareciera que yo siento como que game of thrones era un poco más limpio quizás que que esta que hay mucha rata se ve mucha rata dando vuelta y como está bueno porque uno se imagina que que vivir en la época de los caballeros era una cosa muy cómoda pero en realidad no o sea no había comodidades no había tecnología la gente pasaba frío había ratones no había que comer y eso lo muestra un montón esta serie lo que la vuelve súper interesante bueno cuenta la historia la humaniza un poco más sí total es como que es más real bueno más real ahora vas a ver cuenta la historia de la familia targaryen y el desarrollo de un conflicto de herencias conocido como la danza de los dragones para los poquitos que no conocen game of thrones vamos a ubicarla un poco esto es una serie también de hbo que narra la pelea por el llamado trono de hierro que sucede en un formato fantasía entre como casas reales son como un montón de familias reales que están peleando por este trono no entre estas familias están estos los que se llaman los dragones porque se llaman los dragones porque ni más ni menos tienen dragones y tienen un montón de dragones y además no se queman con el fuego son son como ellos son como la personificación del dragón dragones reales no ellos los controlan los vuelan los dragones escupen fuego ellos dicen dracarys y los dragones escupen fuego la serie original game of thrones es una es una joya bueno es una joya casi todas las temporadas hasta el final lo cual lo destruyeron qué pasa es una serie basada también en libros del mismo autor pero el autor no terminó la historia entonces las últimas temporadas son como que la imaginaron los que produjeron la serie y la destrozaron hicieron una cosa horrible que no hay un fan de la serie que le haya gustado un espanto lo que hicieron por eso estábamos todos como que sí que no nos enganchamos con la nueva porque ya nos desilusionaron un montón con la otra y bueno nos engancharon qué vamos a hacer lo que tiene de bueno es que es que es muy es muy del estilo yo siempre digo cuando uno ve que mostró no te encariñes con ningún personaje porque no importa cuán creas importante que sea la serie te lo matan en la mitad te lo matan al principio te lo matan de la manera más cruel que hay no hay ningún casamiento feliz no hay ningún héroe que tenga justicia cuando vos decís este personaje la verdad que la pasó tan mal necesita justicia pero lo destrozan lo matan lo hacen pelota y no triunfan los buenos tampoco triunfan los malos o sea no es tampoco que es como una hazaña de bueno todos los malos les va bien es como una cosa ahí en el medio de personajes que quizás son más tibios y pasan desapercibidos y viven más los que se destacan mucho en general terminan terminan mal como es volviendo un poco a esto que es la casa del dragón van cinco episodios de los diez que van a completar esta primera temporada van a venir un montón de temporadas sigue siendo sorprendente uno se enamora de los personajes son personajes polémicos tenés relaciones entre incestuosas porque esta familia con tal de mantener la sangre pura se casaban entre primos era todo muy turbio no te puede nada llamar la atención y acá en Uruguay pasa lo mismo en Uruguay en el interior así que bueno para mantener la casta y el linaje claro me tiene un lío hagamos cuenta que no lo dije bueno y esto hace que uno se enamore un montón de los personajes los amas, los odias, rompe los estereotipos pasó en estos poquitos capítulos que van que son cinco hasta ahora que uno le caía muy bien un personaje y en el último episodio salieron todas las red flags como se dicen ahora y lo pasamos a odiar de una se puede ver por HBO como te decía el próximo es el episodio 6 es muy interesante porque la protagonista cambia de actriz porque va a haber un pasaje de tiempo estoy tratando de no spoilear nada ¿no? solo lo que se sabe y ya medio que nos habíamos encarineado un montón con la actriz principal como que iba bien pero bueno ahora va a cambiar va a ser alguien más grande vamos a ver como viene no hay un salto temporal en realidad medio que de todos es como a la que cambiaron esa ella lo cual es raro porque la podrían haber envejecido un poco tampoco es que pasa a ser una anciana pasa de no sé de los 17 a los 20 y pico como raro esto es como muy raro lo que pasó bueno para los fanáticos del género fantástico tiene caballeros, príncipes, princesas, reyes, sangre mucha sangre dragones, muchos dragones muchos más que en Game of Thrones hay que animarse a verla a pesar de lo mal que la pasamos con la otra después de tantos años hay un montón ¿cómo? esta viene a reivindicarse por lo mal que terminó la otra yo creo que sí yo creo que sí por ahora viene muy bien este último capítulo que pasó el capítulo 5 a mí me revivió la mejor etapa de Game of Thrones esa sensación de oh esa foto del carajo esto está buenísimo te explota un poco la cabeza porque no te lo ves venir de ninguna manera y como que mantuvo el espíritu de la mejor de la mejor etapa de Game of Thrones de cuando estaba como fiel a los libros es como la la principal competidora de los anillos del poder de la que vamos a hablar después otro día se estrenaron casi juntas son las dos del mismo género más o menos a mí me está gustando más esta quizás tiene un estilo un poco más crudo es más fuerte la otra es como más mágica y esta a pesar de que tiene un montón de fantasía y un montón de de dragones como te digo y todo es más terrenal la otra es como más mágica los elfos son como más lindos y los y los y los ¿cómo es? los chiquititos los hobbits los hobbits que no se llaman hobbits que se llaman peludos creo que son cosas así son como buenitos y como que en en los anillos del dragón lo que pasa es que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos acá es como toda una barraña de gente que se odia acá se supone que esto va a terminar con los dos hermanos matándose y todo el mundo matándose en el medio como una gran matanza de gente que lucha por el trono casi como la política real de nuestros días están todos estamos prácticamente viviendo la realidad en esto sí, sí, sí es la lucha por el poder totalmente por el famoso trono de hierro que el trono de hierro es un trono que está todo hecho de espadas que van ganando batallas y van armando ese trono con espadas y el tema es que tenés que ser un rey muy bueno para no pincharte con las espadas y el rey se está pinchando con las espadas entonces algo va a pasar ahí también ese rey no va a durar demasiado y ahí va a empezar la pelea por el trono la pelea por el trono dentro de la familia y dentro de todas las otras familias que nosotros las recordamos de Game of Thrones porque son todos nombres conocidos pero claro anteriores y son todos peleando por quién se va a casar con la princesa quién va a ser el heredero si uno o el otro pero todo de una forma no Disney todo de una forma muy muy cruda nos acordamos que venimos de Game of Thrones donde habían hasta zombies o sea era ya un caos total los jinetes blancos el muro y la gente que revivía la magia y acá vamos a ir por el mismo camino siempre de una manera bastante bastante oscura nada domingos 10 de la noche quedan 5 capítulos obviamente uno los puede ver cuando quiere súper súper recomendable y no es de Marvel no es de Marvel así que bueno el universo yo tengo una teoría del multiverso que yo le digo el metaverso que es el VAR te cuento para que sepas lo del VAR porque viste que vamos a combinar un poco el fútbol con el cine para que sepas un poco esto también y la gente que está escuchando capaz que se va a matar la risa acá en Uruguay es muy bizarro el VAR entonces el VAR viste la paleta del VAR no está nadie piensa que está ahí no está ahí hay un contenedor afuera un bus gigante este donde están ahí adentro que donde los llegan a encontrarlos los matan a pedradas pero obviamente están en otro lugar aparte yo siempre sé dónde están o sea si quieren tirar alguna pedrada pregútenme a mí que yo les digo dónde están por una módica suma yo soy un mercenario donde está el VAR nada hablando en serio y este ponen dos tipos en el costado del VAR vestidos de negro ¿no? este custodiando el VAR así como quieren la máscara viste no es así este los ponen así viste tipo con uno este tipo todo de negro así cruzado de brazo digo así por la gente que me está viendo en YouTube este cruzado de brazo con lentes negro pantalón negro corbata negra y zapatos negros y los tipos se están matando de frío muriendo de calor y están ahí custodiando el VAR Men in Black entonces parecía ahí va Men in Black entonces yo digo esto más que el multiverso es un metaverso para sacar guita viste que es el VAR es una opinión que tengo yo que creo que Alberto está en la misma que yo de que bueno nos metieron un buzón con este del VAR y además compraron una tecnología este más barreta tipo china entonces este cambiaron desde la primera parte de la primera parte del campeonato donde vos veías el OPSA y enseguida y además 10 minutos para ver la posición de entrada o si fue o no fue y la gente agarra y me golpea la cabina donde estoy transmitiendo el fútbol y me dice ¿qué fue? ¿qué fue? señora no soy lo que fue no soy lo que fue no me pasan cada cosa una locura pero bueno es el multiverso el fútbol es otro otro multiverso ¿no? no pero tenemos un multiverso se llama un metaverso porque es metaverso porque fue hecho para recoger plata esto es verdad ganan 50.000 pesos uruguayos que son más o menos una es mucha guita para usted ahí en Argentina 50.000 pesos uruguayos multiplicarlo por 4 por 5 por partido cada uno no me digas que lo tengo que multiplicar por tanto porque me deprimo sí y a veces por 7 algunas cosas algún artículo por 5 otro por 7 qué terrible mira yo tengo mis amigas que vienen acá y se llevan el shampoo y la pasta de dientes cuando vuelven a Uruguay antes de irme antes de irme me dicen antes de subir al barco me voy a la farmacia me compro las cremitas el shampoo la pasta de dientes se llevan todo no yo si fuera a Argentina a comprarme algo mira yo más que comprarme algo sabiendo que me comería todo bien de gordo ¿no? en el interior o mismo ahí en la plata o en cualquier lugar es lindo porque los cafetines esos cafetines de Buenos Aires que todavía siguen existiendo esos lugares para ir a tomar un café los bodegones juntarte con amigos para poder conversar que acá viste que no es tan común salvo en el centro Ciudad Vieja o en el parque Rodó hoy en día viste en la zona de Palermo parque Rodó donde está la movida ahora Ciudad Vieja ya dejó de ser un poco de movida Ciudad Vieja era cuando yo era joven seguimos siendo joven Mónica seguimos siendo todos jóvenes más joven no pero hoy la movida está más que nada para la zona de Positos para la zona de Palermo la zona de Cordón y los barrios los barrios hoy en día tomaron una vitalidad enorme y cada barrio tiene como su centro bueno eso es genial eso está pasando un montón acá me habían dicho una vez que tiene un nombre eso pero no me lo acuerdo ahora te lo averiguo para la próxima pero acá pasa lo mismo yo estoy en Saavedra y está es impresionante la cantidad de bolichitos y de restaurantes y de cosas que hay en toda la zona del parque es impresionante y está buenísimo porque es como que tenés en todos lados no te tenés que mover mucho y la oferta es maravillosa acá tenés de todo heladería café restaurante lo que quieras yo estoy en el centro de Montevideo y el centro de Montevideo hoy en día bueno hay partes que siguen siendo muy lindas la ciudad vieja está muy linda pero linda para recorrer históricamente claro para recorrer un día a semana y tomarte un café en un bolichito eso está bueno pero Buenos Aires tiene esas cosas o mismo Argentina tiene esa costumbre de salir a tomarse café de juntarse con amigos que acá de repente se juntan para tomar una cerveza y no para sacarse nada más pero digo a lo que voy es y whisky porque el uruguayo te toma mucho whisky bueno yo personalmente no tomo whisky yo personalmente no tomo whisky una cervecita podría tomar ahí ¿te acordás de Shannon acá en el Montevideo? sí ¿cómo no me voy a acordar? ¿sigue existiendo? sí, bueno este viste eso es un lugar lindo para ir porque vos le estoy haciendo publicidad gratis me podrían pagar algo de llano este es un lindo lugar porque mirá yo iba cuando tenía 20 años podrían pagar algo porque además podés ir a tomarte una cerveza a bar de un café como si estuvieses en otro país como si estuvieses en el Reino Unido en Irlanda acá estaban hablando la reina me hizo acordar eso te iba a decir vos lo anticipaste la reina se murió ¿te das cuenta? le ganó la batalla tienen que ver las series que yo que yo recomiendo Mirta le acaba de ganar la batalla y va a ir en carrera perdón a la gente argentina miren que la amamos a Mirta claro siempre obvio pero es una broma porque decían que la reina mandó una carta que en 2085 se podía abrir y ponen a Mirta le ganó leyendo la carta en el año 2085 Dios no la consorbe por muchos años en algunas cosas vos sabés que yo estoy de acuerdo con ellas otras no políticamente o pensamiento pero lo que tiene es la lucidez de una persona de 90 y pico de años está haciendo un programa de televisión es maravilloso es maravilloso más allá de su ideología de todo eso es maravilloso ella como persona que está al aire con la edad que tiene y las ganas y la emoción que tenía el otro día en el estreno del ciclo nuevo es súper interesante la verdad después bueno su ideología es cosa de ella pero sí es súper interesante hablando de los escándalos de la reina lejos de endiosarla no podrían decir una persona que mandó a mandar gente a las Malvinas que mandó a ampliar medio África o sea que endiosarla no la voy a endiosar no claro que no no hay nadie menos endiosable que la reina seguramente menos mal que alguien que está conmigo por Dios porque la verdad que me han dicho esto un poco después de Panamá me han dicho acá en Uruguay y en Argentina no tanto porque en Argentina está loco la vida con lo que dije no no la queremos mucho pero acá en Uruguay como hay muchos capitales ingleses y todas esas cosas me han dicho esto un poco no han sido muy bien agraciados hablar de los escándalos de la corona y del príncipe Harris y de los otros bueno es que si uno si uno ve la serie The Crown que es la historia de ella básicamente la historia de la vida de ella un poco podés llegar a entender el mundo en el que se movía y cómo actúa pero también hay que tener en cuenta que está súper edulcorada o sea nosotros si vos ves la serie no sé si la viste pero si vos ves la serie es como que le da un lugar a Camila a la cual nosotros siempre odiamos porque queríamos a Lady y estábamos del lado de Lady le da una vuelta de toda la historia que se supone que es verdad donde la deja mucho mejor parada de como estábamos acostumbrados yo creo que es un no sé sería un queen washing como una idea así de hacerle un lavado a la familia real como para que uno lo quiera después tengo otra teoría que para mí re descabezado para mí Carlos va está como rey para que después cuando venga el otro digan bueno mejor que Carlos es por lo menos ¿no? porque como que si lo ponían enseguida tiene que haber alguien que sea como desastroso para saltar y que le caiga mejor en la gente 60 años rascándose el ombligo por no decir otra palabra está enojadísimo pobre hay que pensar también que si le murió la mamá debe ser un tema pero está enojadísimo el tema es que lo hicieron laburar 7 días no puede nunca laburó 7 días ese tipo es un montón laburó 7 días para él y ya estaba estenuado el tipo realmente sí claramente ahora sí yo también estaría estresada de medida de vacaciones te puedo sobrar que lo menos que sintió fue la muerte de la madre de ese sentido aliviado pobre no pero hablando de eso vos hablaste de years on years years and years este que en este ciclo aquí de las formas de Pablo en el primer ciclo y lo reiteramos la semana pasada por eso mismo porque lo reiteramos en los dos días murió la reina o sea fuimos este precursor qué horror y ahí se hablaba de la muerte de la reina sí sí en el 2022 years and years es una serie maravillosa que decía que la pandemia no la vio venir porque ahí ya hubiera sido como 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 era este el Matusalén era la profecía pero era era una cosa de locos porque bueno está bien que todos los problemas del cambio climático lo podíamos ver cualquiera si pensábamos un poco no pero está como re bien planteado lo de la reina es fantástico que justo día año 2022 que se murió es una cosa de locos y la serie en sí está muy buena si sí 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 no 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 muy loco todo y habla un poco de esto de los de los de los gobiernos estos que que nacen por los medios y y los extremos y la y la ultraderecha como se va apoderando de todo es súper interesante para ver y para y para rever lo que pasa es que no está en ninguna plataforma la volaron viste que estoy en una etapa en mi vida bastante trascendental y no soy ni derecha ni izquierda soy todo lo contrario o sea definitivo o sea este no porque me sentí claro nosotros tuvimos creo que en Argentina pasa lo mismo han tenido gobiernos de de los dos símbolos políticos y seguimos siendo lo mismo lo único que sí estoy a favor de determinadas políticas de determinados gobiernos y eso está bueno que hagan cosas buenas pero también hay que pensar que no hay nadie que esté mejor hoy en día hoy en día hay caos en todos lados la pandemia nos destrozó la guerra nos está haciendo pelota también entonces como que no ¿quién está bien? me voy a invitar a Alberto para que hablen en estos programas porque él habla mucho de la Agenda 2030 y no sé escuchar un poco la Agenda 2030 la Agenda 2030 habla un poco de esto de matar gente y cómo se va terminando porque somos muchos en el mundo y habla un poco de todo esto y bueno obviamente que hay cosas hay posiciones extremistas que algunos la van a coincidir otros no pero bueno le voy a dejar que hable de eso porque él es un especialista en todo eso super interesante pero claro hay cosas que por ejemplo yo sé que vos vas a estar en contra y otras que vas a estar a favor de él yo por ejemplo cuando le digo che mirá hice un programa de la eutanasia ayer porque acá en Uruguay se está para aprobar la eutanasia y me dijo está dentro de la Agenda 2030 y empecé a mirar y digo todas las leyes que se han aprobado que parecen muy pro son todas que tienen tienden a entender a ver todas tienden a atender al exterminio del ser humano la mayoría entonces a ver desde un punto de vista podés considerar que lo que él dice está sumamente coherente me diría lo que te digo pero hay otros que no que dirán son agendas más progresistas más esto más lo otro papapapapa entonces como que me quedo con una postura de decir bueno escucho a las dos partes escucho a todos y después yo tratando de estar más cerca del conocimiento capaz que estás más cerca de la verdad sí claro bueno hay una peli ahora que tocas ese tema se llama Inferno que nada muy muy mainstream o sea nada nada raro que que es sobre un libro de Dan Brown te acuerdas el que escribió el código Vinci bueno la peli se llama Inferno y actúa Tom Hanks y trata de de una cosa así de que quieren en realidad es muy bueno porque yo leí el libro y vi la peli y el libro termina que el plan macabro funciona y que ahí estoy spoileando y que realmente logran ellos lo que hacen es poner en el agua un algo para que la la gente que lo beba se vuelva infértil entonces de esa forma hacer un control poblacional en el libro lo logran y en la peli no lo logran pero pero es es lo mismo de cómo de cómo hacer un control de la población y en vez de matar gente lo que hacen es vuelven infértiles a a las mujeres alguna alguna proporción bueno acá en Revolución tenemos varias posturas para los que escuchan Revolución y me quedan 7 minutos para terminar el espacio pero digo en Revolución tenemos varias posturas por ejemplo tenemos la posición de Alberto que dice que la pandemia no existió que es un invento hay otros que dicen que sí y yo estoy en la postura de que esto es como una guerra química ¿entendés a lo que voy? porque aquí de golpe aparece desaparece y vos viste cuando ves las películas de los ataques químicos que hizo Estados Unidos a Siria a Libia a esto y los demás países y de golpe murió pila de gente sin saber nada yo digo te venden la sed te venden el agua son 5 familias que son dueñas de todas las farmacéuticas del mundo el tema es que siempre terminamos nosotros contra nosotros claro ese es el tema el tema que nosotros lo que tenemos que tratar es pensar de que esto no es culpa ni de un gobierno sea de derecha o de izquierda que hay un orden mundial que está por encima de todo y que todo este tipo de cosas están creadas por ahí capaz que por ahí viene la mano mira yo a esta altura creo que lo que hay que yo siento que lo que hay que lograr es ser más simpático con el prójimo y tratar de estar lo mejor posible y aportar lo que uno pueda aportar a todos los problemas que hay no sé si uno puede reciclar si uno puede ahorrar energía si uno puede ayudar al prójimo y si hacemos un poco eso todos después yo creo que es lo mejor que podemos hacer después cuáles son las teorías no importan medio que lo que importa es tener como la empatía con el otro que eso es lo más terrible que se pierda si y además esto ha sacado lo peor de nosotros mismos porque todo el mundo pensó que con esto íbamos a sacar lo mejor de nosotros mismos no lo peor salimos peores salimos peores inclusive con enfermedades nuevas con muchos problemas y bueno con gente que pasó muy mal y bueno por eso yo digo lejos de creer que no existió creo que fue yo personalmente tengo una postura de que esto es como una especie de guerra química y que está dentro de ese plan macabro de exterminar gente pero bueno es una opinión personal mía viste que bueno por suerte ahora youtube no nos censura decir este tipo de cosas y lo podemos decir pero es una postura ¿no? así que bueno monica la verdad que es muy interesante esto del juego de dragón y después nos fuimos por todos lados como siempre gente que se inscriba al canal youtube los de afuera son de palo que pongan me gusta y que pongan todos los comentarios sobre la casa del dragón a ver si les gustó si no les gustó sin spoilers no cuenten en el final que mataron a la principal por ejemplo ya que el forastero era el asesino ¿te acordás? me parece que igual van a morir unos cuantos principales como que nosotros nos tienen acostumbrados como este universo nos tienen acostumbrados van a morir unos cuantos y me parece que de formas bastante crueles pero pongan los que mueren hasta el capítulo 5 no más de eso así nos jorobamos al resto de la gente que lo pueda ver participen ahí en el canal youtube los de afuera son de palo métanse ahí sino más 598294787024 y automáticamente nosotros les contestamos todos los mensajes más 598294787024 de cualquier parte del mundo que estén viendo esto o estén escuchando esto tras la revolución y si no se meten a la página www.revolucion989.com.ar ahí pueden dejar el mensaje que quieran o si no arrobalos la formación de palo en instagram que tenemos una cantidad de seguidores impresionantes y en facebook también así que bueno ahí tienen las vías de comunicación pero dejen un mensaje participen y digan de qué película les gustaría que hable Mónica de qué serie ¿qué tenés preparado para la semana que viene? ahora sí ya vamos adelantando algo mira doctor stranger que te parece doctor stranger bueno sí vamos a ver porque yo vi volvemos a marvel hace un montón que no hablo de marvel pero digo doctor stranger que pintaba bien cuando vi la película de superman pintase un de spiderman no me mezcles los universos yo no sé lo que digo de spiderman pintaba bien el tipo sí es fantástica es súper divertida me quedé sin saber qué pasaba con black adam que todavía no la he visto así que creo que no sé si se estrenó o no pero gerardo no me la respondió de dc me la recomendó tanto me dijo la mejor película de todas tengo que ver black adam si se estrenó si no se estrenó cuando se estrenó tiene que salir un fan de ahí de ser a pelearla yo tengo doctor stranger tengo moon night para hablar que la vamos a dejar más para dentro de unos días también que es una serie fantástica y también un día podemos hablar de algo que se llama unidos que tiene marvel que habla es como el backstage de las producciones y es buenísimo ver cómo se crearon es fantástico es una serie que habla del backstage del making of de las producciones súper interesante más 598294787024 más 5982787024 no más 59894787024 ya me entregué ¿no? más 59894787024 arroba los afuerzos de palo o si no www.revolucion989.com.ar y nos comentan qué les pareció la columna ¿te parece? buenísimo nos encontramos la próxima semana con el séptimo a verte aquí con la licenciada Mónica Anancio a quien pedimos un fuerte aplauso acá de la tribuna gracias los que están en la radio están escuchando todos los efectos y todas las cosas los que están por youtube nos están viendo nosotros nada más así que no tienen más nada que esto así que bueno es lo que hay hasta la próxima semana Mónica hasta luego gracias